ya tenemos el aula con las la requisición con todas las partidas son 60 partidas que vamos a ir devengando todavía no la tenemos aprobada entonces vamos a efectuar el comprometido ya saben se ubican en la requisición comprometo voy a comprometer con fecha 19 de enero de 2020 me autoriza mi tesorero y voy a dar de alta el contrato documento soporte recuerden que para realizarlo rápido oprimen F8 e inmediatamente después F4 voy a elegir contrato noten que el software les da como folio del contrato el ejercicio fiscal 2020 más el número de la brequi sin embargo si ustedes ya tienen el número original del contrato siempre lo pueden escribir aquí número oficial del contrato que podría hacer no sé x número muy específico a a su control verdad a veces no lo conocemos ya tenemos que dar el anticipo por eso es que el folio del contrato es el número de la requi y posteriormente ustedes podrían rellenar el número oficial del contrato si ya lo conocen pues de una vez pónganlo el número de la obra no lo vayan a olvidar para asociar que este contrato es un contrato de obra ok ahora vamos a dar de alta como es un contrato de obra pues a lo mejor el las fianzas por ejemplo supongamos que esto fue de la afianzadores urgentes no es bueno perdonen este es el número de lo voy a cortar control x lo va a pegar a quien en compañía verdad a lo mejor el número de me fianza es algo así como no sé estos son ejemplos pero podría ser que ustedes tengan algo parecido verdad generalmente la fianza de cumplimiento es del 10% no sé sus reglas en en durango pero voy a ponerlo por 100 mil pesos entonces con fecha 18 de enero y a lo mejor la fianza del anticipo también fue de afianzadores insurgentes va por un monto de generalmente 30% no sé ustedes sus reglas supongamos que también es del 18 de enero el número de la fianza del anticipo pues no quiero hacerlos perder mucho tiempo vamos a suponer que era esta ok la fianza de vicios ocultos la voy a poner de una vez porque como estoy capturando atrasado pues ya me la sé entonces también fue con esta misma afianzadora de otra manera ustedes pueden regresar al contrato y cambiarla cuando cuando tengan el dato para que tengan completo el expediente de la obra o sea a lo mejor esto ya fue la 6 ya me equivoqué verdad esto tendría que ser 6 a lo mejor aquí esto es 7 vamos a suponer que también es por el 10% y que esta tuvo una fecha del 8 de febrero porque ya me la sé porque estoy capturando el atrasado pero si no lo grabamos y ya que tengamos los datos regresamos a completarlos nos falta quien es el contratista les sugiero que den al contratista con todos los datos ejemplo F8 el contratista puede ser deudor sí porque le doy anticipo acreedor sí porque le doy anticipo me hace estimaciones al momento esta es la constructora de Durango SADCD ok lo estoy dando de alta el 19 de enero de 2020 no tiene puesto ni unidad administrativa porque es un contratista pero a lo mejor él vive en la calle Juárez en este no sé número exterior 15 interior A colonia centro código postal no sé qué tendrán ustedes algo como así eh escribe su teléfono su RTC su RTC mmm se ve que estoy inventando cosas ¿verdad? me cuesta trabajo S Y T este sería un contratista nuestro contacto es el ingeniero Joaquín Rojas Pérez le sugiero que den de alta de una vez banco cuenta clave del contratista para que después puedan imprimir reportes de origen destino de todos los proveedores contratistas de qué banco fue la fuente cuál fue el banco destino por ejemplo Bancomer no sé cuenta 9988776655 algo así 2 4 6 8 10 ok esto también tendrá una clave voy 10 11 12 13 14 15 16 17 18 la clave ok lo vamos a grabar bueno pues ya tenemos los datos del contratista los datos del contrato grabar ustedes se preguntarán por qué se tarda tanto en estar haciendo el comprometido de esta requisición bueno recuerden que por cada partida presupuestaria estamos haciendo afectaciones a todos los clasificadores por por concepto de obra estamos generando la póliza presupuestaria estamos pegándole a la fuente de financiamiento a la unidad administrativa entonces por eso es que se tarda miren si yo imprimo la requisición con todas mis partidas o sea parecen las mismas verdad pero que es lo que está variando el número de concepto de obra ok son 60 son muchas también generamos 60 pólizas presupuestales el presupuesto ya no está por ejercer ahora está comprometido bueno entonces por eso se tarda un poquito si yo consulto ya tengo un comprometido de un millón si veo las pólizas que se han generado pues tenemos 60 una para cada partida de la obra voy a dar escape voy a dar escape y continúo en el siguiente video con el anticipo y ya